Este domingo te regalamos la revista especial de El Grande Té, con el reglamento, la cotización de los jugadores y todo lo que necesitas saber para participar de este juego apasionante. Además, es la última oportunidad de conseguir el cupón de inscripción. No te lo pierdas. Este domingo, gratis con El País.